Y si tú te vas, que te vaya bien, márchate bien lejos que yo no te rogaré Y si tú te vas, que te vaya bien, márchate bien lejos que yo no te rogaré Y si tú te vas, y si tú te vas, que te vaya bien, que te vaya bien